¡Hola! Hola, ¿qué tal? Manuel, ¡qué grandote estás! ¡Cómo he crecido! Sí... Oye, ¿tú también tienes un bebé en la panza? Los niños siempre dicen la verdad. Por eso merecen un queso de verdad. Las Singles de Kraft están hechas con leche. No con agua y aceite, como algunas de las rebanadas de imitación. Por eso saben tan rico. ¿No quieres uno para tu bebé? No, ¿qué pasó? ¡Oh! Singles de Kraft. El queso de verdad.